les quiero compartir algo porque es que a mí me gusta todo esto de aprender y de investigar he sido una apasionada de aprender y de ver cómo podemos lograr que las personas y yo misma aprendamos mucho más rápido en qué consiste el programa de lectura de alto rendimiento es un programa que durante siete días mínimo 100 horas en esos siete días tú vas a poder leer mínimo 10 libros en esta semana te voy a llevar por tres grandes estrategias la primera es una estrategia de acondicionamiento donde voy a preparar no solamente a tu cerebro si lo vamos a encontrar como también desde la ciencia de la investigación científica los bloqueos emocionales hacen que tú no puedas leer todo lo que quieras ni que puedas aprender todo lo que quieras cierto así que desde el mundo de las neurociencias te llevaré durante estos toda la semana pero básicamente en estos primeros tres días luego estaremos entrando en una segunda fase que será la fase de captación de altos volúmenes de información donde te enseñaré técnicas para poder leer muchísimo más rápido y al final te podré llevar a la tercera estrategia que tiene que ver con el análisis de la información y la crítica que tanto necesitamos ahorita y que nuestros jóvenes tanto requieren para poder hacerle frente a este mundo tan o sea tan exigente en todos los sentidos así que esto es lo que estaremos haciendo en estos siete días sin embargo les quiero compartir algo el mundo cambió pues nosotros también tuvimos que ajustar nuestras metodologías así que creamos el programa online que se llama la aventura de leer que de ahora en adelante se volvió previo a ese programa presencial y en este programa la aventura de leer pues es algo maravilloso porque es así como aprende el cerebro con la lúdica con el juego pues con los colores donde durante 21 días vas a dedicarle entre 30 minutos y 60 minutos al aprendizaje de la lectura y es algo extraordinario porque te dará las bases para llegar mucho más preparado al programa presencial te invito a ver estas experiencias de algunos de nuestros participantes en el programa de lectura de alto rendimiento con herramientas no con metodología pero con muchas herramientas muchas más grandes para la vida para gestionar mis emociones una información del programa de lectura de alto rendimiento que estoy seguro no sólo nos va a ayudar a ser mejores lectores pero también mejores personas para la vida definitivamente feliz de venir haciendo este proceso una de las cosas que yo también entendí es que las personas exitosas las personas más prósperas del mundo uno de los hábitos que tienen es la lectura y bueno invitarlos a todos ustedes que también hagan parte de este proceso panteliz de grecia yo soy gerente general para una multinacional aquí en panamá manejamos todo centroamérica y caribe el sorprendente es que cuando en el primer día todos teníamos la duda como yo voy a leer 13 15 20 21 libros teníamos toda la duda entonces no sólo lo hicimos pero comprendimos más también y además lo disfrutamos a mí me ha colorado el alma porque como ejecutivo estoy siempre los números muy analítico muy disciplinado necesito un poquito más de arte mucho más confiar en mi consciencia yo soy investigadora científica y docente universitaria he completado todos mis objetivos pero interesante es que todos aquí nos hemos completado en así como han dicho ya mis compañeros una gran familia vamos en el mismo barco hemos remado todos a una nos hemos animado hemos convivido hemos compartido y ha sido en el 20 muy agradecida muy agradecida aquí nos vemos venir a españa con ahorita tomé el curso de alto rendimiento de nora beltrán y bueno en siete días mi hija daniela mi esposa vero mi sobrino andrés mi hijo álex y yo aprendimos a leer tres veces más rápido sí y entender y comprender tres veces más porque el mundo está cambiando muchísimo esta nueva economía requiere una forma diferente de pensar y una forma diferente de sentir les recomiendo eso tómenlos a la verdad posible gracias una cosa es invertir y otra cosa es realmente apostar a lo que más va a valer en ti hoy en día con este curso yo sé cuánto vale hoy mi hora porque yo en una hora cuando antes uno le preguntan bueno cuánto cuesta tu hora hoy una hora puede ser un libro puede ser una idea pues un proyecto pues un negocio entonces hoy todos los que quieren aprender a valorizar su hora pues métanle argumento para poder decir porque hoy en una hora puedes leer un libro y de ese libro salen tres negocios pues cuánto valió la hora tres negocios amar leer y aprender son una decisión consciente muchas gracias aquí te dejo mi información de contacto